Buenos días, estamos de turisteo aquí en Cape Town y ahora vamos a coger una visita guiada en las visitas de Free Tours, que siempre que vamos a una ciudad, en Europa y según qué países, es súper interesante. Ellos te hacen una explicación del recorrido y tú le das una propina y aquí estamos en la plena de las calles principales del centro, estamos en la plaza de la iglesia y aquí me están grabando una escena para una película, más. Y aquí está Alba. Esto es la hostia esto. Esta escena, la gente que llevamos aquí la han repetido tres veces. Todo el montaje que tienen aquí para grabar en una escena. Es una pasada. Vamos a hacer un cafecito y empezamos con la... con el Free Tours. Esta Alba que es un encanto, ¿sabes? Un pibón. La verdad es que, bien, la gente aquí es súper amable. Pero la gente de color es como la gente blanca. Súper. Muy atentos y... Hay que vigilar, eh, como en todas las ciudades, pero yo estoy flipando. Y de hecho Sudáfrica es el país donde me he encontrado más hospitalidad. Entonces, a la hostia, yo pensaba que no, pero es donde he encontrado mucho más hospitalidad. Y aquí está Alba y Monce. ¡Wow! Esto va a ser uno de los últimos días que estemos juntos. Y esto va a ser un río. El día que nos separemos. Esperamos todo el día. ¡Ay! Me encanta. Me encanta Sudáfrica. Me encanta estar con estas chicas. Y nada, vamos para el Free Tours. Venga, hasta ahora. La verdad es que no lo puedo evitar yo. Un cafecito a todas horas. Soy muy cafetero, eh. La verdad es que doy asco. Mira, aquí está la Monce. ¡Hola! Aquí está el otro pibón, Alba. Estamos aquí haciendo tiempo antes de coger el Free Tours. Y la verdad es que, ya os podemos decir, que todos estos días que hemos estado aquí, la gente tanto de color como blanca, súper amables, atentos, respetuosos. Estamos alucinados de Sudáfrica. La única pega que le veo a Sudáfrica es que ha llovido unos cuantos días. Y esto, pero este país es alucinante también, ¿sabes? Muy guapo. Bueno, nada. Y la electricidad y los cortes de la musea. ¡Ah, vale! Ah, sí, hostia, una cosa. Aquí hay paros de electricidad. Por la mañana, por la tarde, a diario. Cada día, cada día. Un desastre. Por arias. Pero muy pasada. Pero bueno, aparte de eso, muy bien. Venga, hasta ahora. The original Spy School. Lares por del siglo XIV. No, no, no. Lares por el siglo XIV. No, no, no. De todas esas tiendas vienen desde Italia. Sí, tienen un cartón de amizias. Pero no, no, no. Los fralos crímenes son en barrios. Con los barrios crímenes. Estos son los barrios para las hermosas que escuelan en el barrio. O, podrías decir, la la parión que vivía en parientes. Un pequeño pequeñito. y creo que si eres de 372 años, es bien si no te refiero. Si quieres encontrar un jardín como este. Estamos viendo aquí las casitas de colores del barrio. El barrio que se llama Bokap, un barrio típico con las casitas de colores. El barrio que se llama Bokap, un barrio que se llama Bokap. El barrio que se llama Bokap, un barrio que se llama Bokap, un barrio que se llama Bokap. Estad atentos porque vais a flipar, TV3 se queda atrás. Ya me gustaría a mí. Ya está ahí la tele del monte. Sí. Y allá está el funicular, el que sube ahí. Allá arriba está el funicular. Barrio de Bokap. Barrio de Bokap. Famoso por las casas de colores. Estamos en el jardín botánico de Kittenbox. Aquí la flor. Aquí una de las flores y ahí otra de las paredes. Lá dotada de colores. Más allá de las flores que yo he visitado la mezcla. Gracias por ver el video. 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 Un saludo, Monse y Agua. Qué paciencia que tienes. Hasta ahora. Un saludo. 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 Música Lo tiempecito que hace hoy Nada, hoy salgo en avión Y ha hecho días muy buenos, pero hoy se ha puesto a llover Este es el chiringuito en el que he estado estos días He estado... cuatro días Trabajando Y en el que es Kaos Elefant, papacas Nada Os enseño un poquito por dentro Aquí está la recepción Está cerrada Esta es la zona donde he estado trabajando esos días Pero... Aquí estamos trabajando con los colegas Jajaja 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 No soy ningún viajero Solamente yo Pero bueno, suelen venir Pero yo creo que buscan otro salado Aquí solamente vienen trabajadores Están aquí Las duchas, los baños Y... Vale Las habitaciones arriba Son habitaciones dormitorio Nada, vale lo mismo Bueno, pues nada Voy a... Voy a sacar el dinerito y me voy para allá A buscar la bicicleta y para el aeropuerto Venga Esa está la colita Voy a coger la turquís Y nos vamos para Brasil Madre mía Madre mía, que mal lo he pasado Todo bien, eh La bicicleta, todo, todo aquí Pesaba 29 kilos Estaba dentro de lo permitido Y después La bicicleta me han cobrado dos veces Pero bueno 60 hasta Estambul Y de Estambul a San Pablo 60 más Nada, un palo Pero bueno, no me lo esperaba, ya está Me va a ser un estudio acostumbrado Y ve Pasado todos los controles Y llegar hasta aquí Y ya está Solamente es una cola Relajarse y volar y ya está Ya está todo hecho Y a esperar a que llegue A ver Bueno, pues comienza aquí Allá con un continente Y me voy a otro A Sudamerica A Sudamerica Se pega mal, eh La verdad es que Es la manera Que locura Pero bueno, para adelante y venga Por todas A seguir con la ruta Ahora Bueno, después de todo lo que ha pasado Ahora toca relajarse Ya está, ostia Me ha quedado frito Voy a pegar dos cervezas seguidas Y me ha quedado frito Nada, ha habido un detalle Que ha habido dos personas Que me han reconocido Que iba con la bicicleta Y pues con él logró sus ánimos Y han parado Y han hablado conmigo Y muy bien Es una buena manera de Encontrarlo Y nada, tío Es que Ufff Ahora estoy relajadísimo Tan relajadísimo Cuantas veces he ido a Aulinar De los nervios Y... La verdad es que Es increíble Hoy es un día intenso Muy intenso Amanecido con mal tiempo Pero ahora sale el sol Y... Si sale el sol Hay esperanza Y las cosas malas Se superan Con buen tiempo Y con buen humor Hasta ahora A seguir la ruta Hasta ahora Hasta luego Gracias por ver el video.